Bienvenidos a Canal Ciudadano, el programa que busca dar solución a su problema. Las inquietudes de la comunidad están presentes aquí en Canal Ciudadano. El programa que busca dar respuesta a sus inquietudes. En esta ocasión, en este primer bloque, vamos a conversar con quien ha salido a gritar principalmente a las autoridades sobre su oposición a proyectos que, a su entender, están generando más complicaciones que beneficios. Nos referimos al denominado bypass que se pretende o que ha anunciado el Ministro de Obras Públicas con respecto a la concesión, a la futura concesión de la Ruta 5 Sur. Nos referimos al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz, un agrado tenerlo acá en este estudio y poder conversar sobre este tema que interesa no tan solo a la comunidad de Talca, sino que a la región. Muy buenas tardes, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos televidentes de Canal 30, a los amigos de San Javier y también de la región del Maule, que sé que nos están viendo en esta oportunidad. Alcalde, vamos de lleno. Aún no se ha dicho nada sobre el tema de la concesión. La concesión o la licitación comenzaría en mayo del próximo año aproximadamente, pero surge esta iniciativa o este anuncio del Ministro Fontaine sobre un bypass. Un bypass que literalmente, según lo que hemos podido apreciar y las declaraciones que usted ha entregado, dejaría lo que es el tramo de la Ruta 5 Sur en Talca literalmente abandonado. Y con ello se esfuman las necesidades de entregar solución a otro problema que tiene la ciudad, que es la conexión Oriente-Poniente. Bueno, efectivamente, la concesión, la Ruta 5, aparece como algo lejano a los vecinos, como que es algo del gobierno central, como que no se entiende mucho. Pero hace ya una cantidad de años importante pasamos desde una administración directa de la Ruta 5 o de la Panamericana Sur a una ruta concesionada. Y cuando eso ocurre hace muchos años atrás, a lo largo de todo el país, y nos ocurre en nuestra región, yo creo que a San Javier le pasa lo mismo que nos pasa en Talca, quedaron cosas pendientes, pasarela en puntos críticos, caletera, y también se generó, en el caso de Talca, porque lo atraviesa por el radio urbano, se generó una división de la ciudad. Entonces, hace dos años atrás, se inicia un proceso de participación, porque efectivamente el llamado a licitaciones es en mayo. Pero obviamente todos los antecedentes, los requerimientos, tienen que estar mucho antes. Estamos hablando de un proyecto multimillonario y de una concesión a 25 o 30 años, o sea, una gran política pública. Entonces, las políticas públicas hoy día exigen que tiene que existir participación ciudadana. Ya nada se puede hacer de espalda a los ciudadanos. Entonces, se inicia este proceso donde participaron las juntas de vecinos, participan servicios públicos y también la municipalidad. Y también cuerpos colegiados, colegios de ingenieros, arquitectos, cámaras chilenas de construcción. Y se expusieron todas las inquietudes, todas las necesidades. Estos procesos de participación sirven como diagnóstico y también recoger toda la inquietud y ver cómo se resuelven en la implementación de la licitación y la concesión. Lo que nosotros estábamos pidiendo no era nada ajeno a la concesión. Los problemas causados de congestión por los atraviesos o de división fueron productos de la Ruta 5. Entendíamos nosotros y seguimos entendiendo que la Panamericana es importante para el desarrollo del país y permite conectar a todas las regiones. Y esa es la razón primera. Pero en el caso de la concesión vigente, tenía adolecidas estos problemas. Se le plantearon al Ministerio, se plantearon a la consultora que había sido contratada por el Ministerio para desarrollar este proceso. Y en diciembre del año 2017 se nos informa que esto había sido acogido. Y en junio del año 2018 se nos hace una presentación por parte de la consultora con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. A ese punto quiero llegar. Es decir, el 19 de junio. El 19 de junio. Exacto. El 19 de junio están los consejeros, se presentan los concejales, se presenta el anteproyecto de la concesión. Se establece que todos los requerimientos que habían hecho las comunidades en todas estas consultas habían sido instalados y iban a ser parte de lo que sería la futura licitación. Con respecto a ello, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia con esto? Efectivamente se presenta una idea de proyecto acogiendo todos estos requerimientos, ya un poquito más claro. Y se nos dice en esa oportunidad que se va a trabajar ya para tener un anteproyecto en diciembre y esa va a ser la base de la licitación que se realizaría en mayo. Nosotros quedamos muy conformes porque se resolvía. La Cámara Nacional de Construcción, por ejemplo, había planteado todo un encajonamiento que permitía una loza donde se generaban cuatro traviesos de Oriente y Poniente que sumaban los tres existentes, ya unía la ciudad. Y ahí también un parque que permitía el flujo peatonal. Eso también implicaba un elemento importante de seguridad vial, mejoramiento del acceso a Aroli. Una tercera pista a partir del puente del Estero Piduco, el ensanche del puente del Estero Piduco y también la construcción de pasarela en el talca rural. Y de repente nos sorprendimos y aparece un artículo en un diario de cobertura nacional y también posteriormente, 8 de octubre, un diario de cobertura local donde el ministro desecha esta opción y plantea que lo que se está evaluando y lo que en definitiva se tiene pensado ahora es la construcción de un bypass. ¿Este bypass establece? ¿En qué consiste? A ver, uno dice ya, va a haber una ruta alternativa, que pasa también con la ruta 5, va a ser complementaria. Bueno, efectivamente se plantea y también con poca seriedad creo yo, también de alguna manera improvisando, porque no se define trazado. Pero nosotros entendemos y sabemos cuáles son los bypasses. Esto ya ocurrió en Rancagua, San Fernando, en Chillán. Y el bypass es una ruta alternativa o una nueva ruta 5 sur. Y el trazado de alguna manera dieron algunas señales que debiese estar emplazado en el talca rural, que eso es el sector de Aurora. No sabemos bien desde dónde parte, pudiese ser desde la comuna de San Rafael y donde empalma nuevamente a la actual ruta 5. Pero si construimos eso, mire, primero lo negativo es que ya no se realizarían las obras postergadas por tanto tiempo y que siempre se nos dijo que serían consideradas en esta nueva construcción. Esa obra de conexión oriental-ponente. La conexión oriental-ponente, el ensanche de la tercera pista, el ensanche del puente, los mejoramientos de los accesos. Nada de eso se consideraría, se nos dice, después lo podemos ver con otra fuente de financiamiento. Sabemos que eso no va a ocurrir. En segundo término, esta ruta actualmente concesionada y mantenida por la concesionaria dejaría de ser parte de este contrato de concesión y ya pasaría a mano o del Ministerio de la Vivienda o de Obras Públicas. O sea, va a estar en el abandono total. Y una zanja abierta que no cumple y no presta ninguna utilidad al punto de vista urbano. O sea, va a seguir con menor flujo vehicular claramente, pero con los mismos problemas de conectividad, con los mismos problemas de seguridad vial, con los mismos problemas que hoy día nos presenta la ciudad. Y el Bypass, por otro lado, que es la solución que se presenta, generaría una tercera división de la ciudad. Ya tenemos la línea férrea, tendríamos la primera, la ruta y otra ruta. Concería con el Bypass. Exactamente. Si fuese la construcción en el talca urbano, la división la genera automáticamente. Y si es en el sector de Aurora, es cosa de tiempo, porque la presión inmobiliaria va hacia allá. Y ya en un mediano plazo, estamos hablando de 10, 15 años, tendríamos todo el sector aledaño a la nueva ruta 5, poblada y con las mismas dificultades que tenemos hoy día. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este Bypass? Yo he tratado de... Nosotros pedimos que se nos presentase... Pero hay un tema, o sea, hemos conversado con autoridades, han señalado, o sea, me refiero... Hablamos hace un par de días con el Ceremi de Obras Públicas, hablamos hoy con el Ceremi de Gobierno, y hablan que aún no está dicho, aún no está dicho de que efectivamente se va a construir ese Bypass. Pero, mire, está bien, pero el Ministro dio entrevistas en los medios, en Mercurio, en Diario de Cobertura Regional, como Diario del Centro, y ahora esta semana salió una entrevista en el Diario Financiero. Entonces, me parece poco serio, entonces, si no está definido, y si no se tiene ni siquiera resuelto a nivel de anteproyecto, que se presente por el Diario. ¿Por qué el Ministro está haciendo este anuncio? Nosotros estamos pidiendo, bueno, acabamos de oficiar al Ministro el día de hoy, y le juntamos todo el proceso de participación, que eso es lo formal, y también le hicimos ver todos los inconvenientes, todas las externalidades positivas, de mantener la propuesta que se había consensuado, y todos los inconvenientes de generar la propuesta del Bypass. Entonces, nosotros pedimos, antes de iniciar todo este proceso de oficiar, de manifestar el malestar, nosotros pedimos que las autoridades regionales nos presentasen, o llamasen al Ministerio para que nos presentasen en qué consistía la versión del Ministro, esta de construcción de un Bypass, para tener más claridad, que acá no se trata de pelear por pelear, se trata de tener información, pero se nos dice que no estaba listo. Entonces, lo que no podemos esperar... ¿Es como que se está trabajando en dos proyectos? Es que no tiene sentido, no puede ser. Mire, el acuerdo era porque los tiempos no dan, o sea, o se trabaja en uno o se trabaja en otro. Y si esperamos a que esté desarrollado el proyecto del Bypass, al final vamos a estar asumiendo que esa va a ser la solución. Y nosotros no queremos que se avance, ni siquiera en evaluarlo, porque yo creo que, a priori, es lo más desventajoso y lo más negativo para la ciudad. ¿Cuáles son las desventajas que tiene un Bypass como el que supuestamente podría construirse? Pues debería ser como similar a los que ya han sido construidos. Por supuesto, mire, el Bypass, el único que quizás el estándar sería de tres pistas, que en el talco urbano, la parte que estaría encajonada, llevaría dos pistas y después se retoma en tres pistas. Pero desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la ciudad, yo no veo ninguna ventaja. Dividir la ciudad nuevamente, ¿qué ventaja nos puede traer? Absolutamente ninguna. Sí veo muchas desventajas, sí veo muchas desventajas. Primero, porque lo que debiese resolver el Ministro de Obras Públicas hoy día es asumir las tareas pendientes, que era la caletera, la tercera pista. O las que quedan pendientes incluso de la concesión anterior. De la concesión anterior, y esta es la oportunidad para resolverla. Si generamos un nuevo Bypass, mire, si la experiencia está en Rancagua, está en San Fernando, está en Chillán, si usted va a la ruta, la antigua ruta 5 que atraviesa Rancagua, es una ruta abandonada hoy día. Y el Bypass... ¿Y eso podría ocurrir acá? Es el temor que... Va a ocurrir exactamente lo mismo. En Rancagua se han construido dos Bypass y la ciudad ha llegado a los dos Bypass y ha generado división. Entonces, si usted me dice, mire, la razón primera de la ruta 5 es unir el país. Ese objetivo se logra con la actual ruta 5, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer solamente, nosotros pedimos, nosotros no nos restamos al progreso, al contrario. Creemos que es muy necesario estar conectado con el resto de las regiones. Pero resolvamos también el problema urbano. Si esto ocurriese en Santiago o ha ocurrido, no construyen Bypass. Lo que hacen son mejoramientos de la ruta existente. Entonces, ¿el Bypass qué elemento positivo tiene? Absolutamente ninguno. ¿En qué beneficia? Los dos argumentos que yo he escuchado y he leído, el primero es que los días de fiesta, que son alrededor de tres veces al año, se genera congestión. Pero, digamos, porque se han, o tomamos todos los feriados que hay, son 15 en el año. 15, por 15 días. Son 15 días. Y 15 días que usted ve y qué conflicto nos produce desde el punto de vista de la ciudad, desde el punto de vista del flujo, yo creo que una solución, y le da mayor fluidez, la construcción de pórticos, por ejemplo, reemplazando los peajes, ¿no es cierto? Pero no creo que... Usted ha una solución. Esa es una solución. Y los ensanches de pista igual van a existir en esta propuesta, si solamente se mantendrían las dos pistas en alrededor de dos kilómetros, que es donde nosotros también proponemos encajonar. La construcción del bypass, ¿en qué resolvería...? O sea, el otro argumento que se da es que es más rápida su ejecución. Pero estamos hablando de un proyecto de largo plazo. O sea, esto va a convivir con nosotros para siempre. Entonces, no por demorarse 24 o 12 meses menos, vamos a construir algo que va a condenar una ciudad. Entonces, yo no lo digo majaderamente, no lo digo con el afán de generar un conflicto ficticio. Al contrario, yo creo que esto es muy importante para nuestra ciudad. Es muy importante porque resuelve un problema histórico ocasionado por la Ruta 5. Sin restarnos al progreso, los talquinos hemos tenido paciencia. Esperamos alrededor de 20, 25 años que pasara la primera concesión. Creemos que esta es la oportunidad, porque nos vamos a esperar 30 años más para que nos digan, no, nos van a construir un tercer bypass y no vamos a decir nada. O sea, no puede ser la solución ir construyendo bypass, más carretera. Es hacer las cosas bien hechas. Y si no se hicieron bien por falta de recursos en sus momentos, hoy día es el momento de corregirlas. Ahora, ¿de qué manera se puede ir enfrentando este tema? Es decir, hoy se presentó un documento formal, un oficio formal del rechazo a este anuncio, porque ni siquiera ese está como concreto. Ustedes tampoco tienen los antecedentes de que efectivamente es lo que se va a realizar. Pero mire, mire, están los anuncios, por eso estamos pidiendo el pronunciamiento formal. Porque los medios de comunicación, bueno, ya lo han hecho en tres medios, dos de cobertura nacional y una de cobertura local. Entonces, hay que estar alerta. Y por eso nosotros hoy día estamos llanos al diálogo. Si acá no se trata de una confrontación. Nosotros hemos hecho un llamado también al Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, a la Cámara de Construcción, a la Cámara de Turismo, a las universidades, para presentarles lo que se había trabajado. Lo que se había trabajado seriamente. Si esta solución del bypass nunca se presentó durante dos años. Nunca subieron de este bypass. Nunca nadie supo. Ese encuentro, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo se van a reunir con todas estas organizaciones? Nosotros esperamos este martes tener la reunión con esa parte de la comunidad organizada. Y el día miércoles también hacer una presentación. Los mismos dirigentes vecinales han manifestado su apoyo y su rechazo al bypass. Nosotros ya enviamos el oficio. Vamos a enviar este oficio también con toda la comunidad organizada. Y nosotros creemos que debiese ser escuchada. Yo apelo y creo que el Ministro debiese estar llano al diálogo y de alguna manera también apelar al sentido común y revertir esta decisión. Si eso no ocurriese, vamos a tener que buscar las instancias legales. Ya en Providencia, la Municipalidad paró un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, también con un proyecto teleférico. Y también vamos a buscar esos antecedentes porque hiciste una jurisprudencia para ver si podemos hacer lo mismo nosotros con esta construcción de una ruta alternativa. Pero hoy usted en la mañana anunció claramente que se van a buscar todos los argumentos para... Bueno, los argumentos técnicos... ...trenar y rechazar definitivamente. Los argumentos técnicos están. Los argumentos técnicos están. Los tenemos nosotros. Nosotros decimos lo que se consensó, lo que se conversó, lo que se dialogó, lo que de alguna manera se planificó, es lo mejor para la ciudad. ¿Pero se está tirando la basura eso? Lo que se está... Bueno, eso lo sentimos. Y lo que se está improvisando, primero, lo tenemos que... Es en mayo. Entonces, que nos digan si se está evaluando, bueno, estamos ya en octubre. O sea, un proyecto de esta magnitud se va a preparar en cuánto, en tres meses, dos meses. O sea, me van a decir, discutámoslo en abril. Si esto ya... Por eso le digo, había una planificación, una planificación que decía en diciembre viene el anteproyecto y son las bases para técnicas para la anualización. Que a nosotros nos parecía razonable, responsable y también respondía a una planificación de inversión de esta magnitud. Lo otro, a nosotros nos desconcierta, por eso estamos pidiendo la entrevista, por eso oficiamos, por eso estamos pidiendo y informando a la comunidad también para que nos organicemos y ejercer la presión. También queremos reunirnos con los parlamentarios, yo ya me he reunido con el intendente y quiero de alguna manera buscar las instancias políticas también para que esto no ocurra. Si todo eso no prosperase, que yo espero que así ocurra, nosotros vamos a buscar las instancias legales para de alguna manera o rechazar tajantemente y ver cómo ponemos las trabas y no permitimos que ocurra. ¿No descarta movilizaciones con el apoyo de la comunidad? Sí, pero mire, si yo más que exponer, yo creo que la presión uno lo puede hacer de manera pacífica y con argumentos. Yo creo que nuestros argumentos son tan sólidos que no necesitamos la movilización, sino que necesitamos el apoyo y que la comunidad organizada de alguna manera manifieste su malestar y que esto no puede ocurrir tajantemente. Pero usted ya se reunió también con el Ceremia de Obras Públicas. El Ceremia de Obras Públicas también está llano el diálogo, me dice el alcalde, veamos la alternativa de solución. A mí lo que me sorprende es que siguen apareciendo estos artículos. Yo estamos dispuestos a dialogar, a mostrar técnicamente todo lo que se trabajó y decirle al ministro, quizás, no sé, está desinformado, pero retomemos lo que teníamos porque eso es lo que necesitamos como ciudad. Es que hay un discurso disparo, es lo que está diciendo el ministro con lo que tiene la autoridad regional de acá. Entonces... Bueno, claro, el ministro sigue dando entrevistas anunciando que el bypass va. Entonces, a nosotros eso nos preocupa y no podemos mantenernos inmóviles sin hacer nada. Tenemos que reaccionar frente a esas declaraciones públicas. A mí se me dijo, se me acercó un dirigente de la Cámara de la Construcción, con preocupación me dijo alcalde, todo lo que se había acordado hoy día ya no se está respetando. Yo dije, bueno, mire, yo no he recibido nada formal, pero después viene una segunda entrevista en un diario de cobertura regional y ahí me preocupé y pedí los antecedentes al ministerio y se me dijo, se iba a hacer una reunión en Linares y después se manifestó que no estaba tan claro el proyecto. Entonces, yo alcé la voz porque yo vi que en definitiva lo que se estaba haciendo en alguna manera, empujar y ahora mismo se nos dicen, mire, pero conversemos, dialoguemos, esperemos a ver el proyecto. Si ya en mayo, si ya tienen fecha tope y límite para realizar la licitación, lo que nosotros queremos es que se avance la propuesta que habíamos consensuado y que en diciembre se nos presente el anteproyecto para que ese proyecto se licite. ¿Y hasta cuándo se va a esperar? ¿Hasta cuándo llega la paciencia? Bueno, nosotros vamos a pedir los antecedentes formales, creemos que debemos ser escuchados y esperamos tener respuesta a más tardar la próxima semana y dependiendo de las respuestas formales nosotros vamos a evaluar los pasos a seguir, las instancias políticas y las instancias legales también. A ver. Próxima semana, fecha límite, para tener respuesta. Sí, tenemos tres días solamente de días hábiles. Entonces, ahí esperamos tener la reunión y la subsiguiente ya estar evaluando cuáles son los pasos a seguir. Ya no dejar pasar ya noviembre porque sentimos que ya ¿Pero irá a Santiago, otero? Sí, sí, sí. Yo estoy esperando la respuesta de confirmación de la audiencia para reunirme con el ministro, generar una mesa de trabajo, plantear nuestra inquietud, decir, nosotros oficiamos, entregar los antecedentes y tener respuesta en el corto plazo. Y eso sería, bueno, este bypass es solamente para Talca, es la única parte donde habría conflicto, según lo que presuntamente está hablando. Bueno, Talca y Sillán, lo que pasa es que Sillán ya tiene los bypass construidos y el resto no tiene que saber los conflictos humanos que tenemos nosotros. Pero Talca hoy día es una situación muy parecida a la región metropolitana. Lo que pasa es que en la región metropolitana no se construye en bypass, sino que se realizan mejoramientos en las carreteras. O sea, en este país no pueden haber ciudadanos de primera y segunda categoría, que es lo que nosotros decimos desde las regiones. Me parece muy bien que a los ciudadanos de Santiago se les den buenas condiciones de calidad de vida y se respeten sus derechos. Lo mismo exigimos para los ciudadanos de Talca. Bueno, de esa manera, es decir, ¿cómo es que si no hay una respuesta pronto, me refiero porque esta conversación que no me gusta usted ha sostenido y ya viene de la semana pasada? Entonces, ¿no es un tema que usted alpando? No, pero hemos avanzado con los oficios, también tenemos los respaldos, yo creo que se sume, porque en definitiva queremos generar la discusión, que se sumen los rectores, que se sumen los gremios, estamos pidiendo el apoyo también de los parlamentarios, yo creo que, y también de la comunidad organizada que representa a todos los vecinos. Yo creo que un ministro, las políticas públicas son para las personas. Eso es lo que buscan. Si bien esto es una política pública nacional, tampoco se puede afectar a una comunidad. Y yo siento que debemos ser escuchados y buscaremos las instancias políticas o llegaremos más rápido si es necesario si es que no somos escuchados por el ministro. Yo acá no estoy echacándole esto al gobierno, sino que al Ministerio de Obras Públicas, que tiene una mirada muy economicista y se olvida de las personas. Así es que esperamos resolverlo en esta instancia a nivel ministerial para no recurrir a otras instancias. Bueno, ¿cuáles serían esas otras instancias? En el caso que no lleguemos a un acuerdo con el ministerio. Insisto, nosotros vamos a ver las instancias primero de diálogo. Hoy día lo formal, el diálogo, las instancias políticas y de ahí vamos a pasar inmediatamente en paralelo a lo legal y buscar, no sé, a través de los parlamentarios también buscar las instancias para ver la Contraloría General de la República. Buscaremos todas las instancias que nos permitan de alguna manera no permitir que esto ocurra. Pero el rechazo es absoluto. Absoluto, absoluto. Mientras no, porque mientras no se nos digan cuáles son las bondades, cuáles son las razones, hoy día se tomó una decisión arbitraria y se está echando al basurero como usted bien dice, proceso de dos años sin ninguna explicación. Ahí está la fe pública. Ahí está la fe pública, se está jugando con la fe pública y se está jugando atentando contra todos. Si hoy día nuestros conciudadanos no permiten que las políticas públicas se realicen a espaldas de ellos. Eso es lo fundamental y esa es la señal que tenemos que dar. Para que no se pierda la fe pública tenemos que respetar los procesos. El tema de la participación ciudadana fue parte también del trabajo Bueno, ahí participaron vecinos, dirigentes, organizaciones, no gubernamentales, gubernamentales, hay acuerdos. O sea, todo eso no se puede hacer un tacho y después decir no, ¿sabe qué? Estamos hablando de otra alternativa que no tenemos claro en qué consiste. O sea, ahí no solamente es poca seriedad, no solamente de improvisación, sino que atenta contra la fe pública y de alguna manera no responde a lo que requieren nuestros vecinos hoy día. ¿Cuál es la única respuesta que van a aceptar? No, que se reconsidere y se retome el proceso en el cual estábamos tan bien encaminados. Había un consenso, yo no entiendo cuál fue la razón para desechar ese consenso, para desechar esa alternativa que resolvía el problema del país y resolvía el problema de nuestra ciudad también. ¿No crees que el proyecto del Bypass ya está incluso estudiado? Es que si fuese así se debió haber discutido. También me parece un poco serio que no se haya presentado en este proceso de participación. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de generar un proceso de participación de dos años y si hay una alternativa que no se muestra y en la que al final se va a ejecutar? Que por último se hubiese expuesto desde el comienzo, se hubiese presentado, se hubiese discutido, se nos dice estas son las razones y bueno, uno tiene que aceptar si mire, si aquí esta cuestión no es una cuestión de capricho, pero no hay diálogo, no hay consenso, no hay participación, no hay absolutamente nada que es lo que nos preocupa y es lo que en definitiva nos tiene molestos y no solamente molestos porque en definitiva se atenta contra todo, se atenta contra la feculia, se atenta contra la calidad de vida de una comunidad importante, de una capital regional del país y aunque fuese chica, no se puede atentar contra la calidad de vida de ningún ciudadano de este país. ¿Se siente decepcionado? Mire, no me ha gustado un poco, me siento decepcionado de cómo se ha llevado adelante este proceso, yo lo dije, yo trabajé por este gobierno, por el gobierno del presidente Piñera, hemos sido apoyados fuertemente en las diferentes carteras, en los diferentes ministerios, pero en este proceso en particular siento que se ha tentado contra todo, o sea, siento que no se ha respetado absolutamente nada y yo creo que ahí debiese reconocerse por parte del ministerio que se han cometido errores, nosotros estamos llanos a aceptar esas disculpas, pero lo más importante, más que las disculpas o las decepciones, es que se retome el proceso que se venía trabajando con tiempo y se realicen las obras que nuestra ciudad necesita. Pero claramente, alcalde, lo dejo de esa cámara para que le llegue ahí a la comunidad. Bueno, quiero aprovechar esta instancia, agradecer la invitación y aprovechar esta instancia para hacer dos llamados, uno, al ministro de Obras Públicas que prevalezca el sentido común, que prevalezca la sensatez y que prevalezca el bien común, y también respetemos la fe pública. No podemos trabajar a espaldas de los vecinos y no olvidar que más allá del análisis económico, lo más importante en cualquier política pública somos nosotros los ciudadanos. Y también invitar a todos los vecinos de la comunidad alquina que se informen bien qué es lo que se había trabajado con tiempo con ustedes durante dos años. Se había dialogado, se habían hecho presentaciones, exposiciones y se había consensuado y era lo mejor para la ciudad y también lo mejor para el país. Hoy día se nos propone un bypass que solamente se está considerando yo creo los tiempos de ejecución y los costos también que involucra esta inversión. Así es que no nos dejemos pasar a llevar, trabajemos juntos, trabajemos unidos y exijamos que se nos respeten los derechos como ciudadanos de este país. Bueno, queremos agradecer su presencia, alcalde, acá en Canal La Ciudad. No quiero contarles que nuestra empresa, Multicomable, TV Cable, Long Comedia, tiene un sistema bastante interesante, la tecnología ha llegado también a nuestros hogares, se trata del Deco Android, un aparato que nos permite transformar nuestro antiguo televisor en nada menos que en un Smart TV, nos permite tener internet, más de 120 canales, canales locales, canales premium, todo a través de nuestras plataformas, lo pueden adquirir a través de Multicomable, también TV Cable, Long Comedia. Así que, con esta invitación a que conozca también este sistema, nos vamos a separar un instante, vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos con más Canal Ciudadano.